Bueno, pues lamentablemente tengo que deciros que esto es un adiós, un adiós muy duro porque me había encariñado demasiado con la Scrambler. Me ha ofrecido cantidad de aventuras divertidas, me ha hecho abrir la mente muchísimo y poder compartirlo con vosotros y sobre todo ha hecho que el canal funcione mejor. ¡Hey! ¿Qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Y bien amigos bikers, como decíamos he tenido la posibilidad de probar esta Mid SC278 a fondo, llevo ya tiempo con ella, la he utilizado a diario y como todos lo habéis visto en las redes sociales hemos hecho grandes trabajos con esta moto. Estoy encantado, quiero compartir con vosotros mi más sincera opinión sobre la moto, la experiencia que he vivido con ella y sobre todo, ¿qué pienso de esta Scrambler? Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, dentro vídeo. Para los que seáis más antiguos en el canal, amigos bikers, por favor déjame en los comentarios yo. Quisiera saber cuántos de vosotros sois antiguos en el canal porque he decidido hacer este vídeo de esta manera por vosotros. Los que no seáis tan antiguos en el canal, antes, cuando yo comencé con el blog, BlasMotoBlog consistía de esto mismo. Yo con una cámara sin micrófono, que esto es muy importante, y la moto de fondo contando siempre mis experiencias encima de una 125. Las cosas han cambiado mucho, pero este vídeo se lo quiero dedicar a todas las personas que habéis estado apoyando diariamente el canal. Y hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo. Antes de tener la posibilidad de probar esta pedaza de Scrambler, todas las motos que había probado hasta ahora habrían sido custom. Siempre lo digo y no hay mucha diferencia entre una custom y este estilo Scrambler, Coffee Racer y demás. Pero tengo que deciros que me ha hecho probar muchísimas aventuras que jamás se me habían pasado por la cabeza. Ya que esta moto te permite de todo. Es una moto súper polivalente y la verdad que a mí eso me ha encantado. Si estás pensando en comprarte una moto y lo que quieres es diversión, pues a la vez tener una moto de elegante y disfrutar de ella en la ciudad. Sin lugar a dudas, esta es tu opción. MIT SC278 es una moto que la puedes sacar el máximo rendimiento por offroad. Por aquí arriba os voy a dejar un enlace para que veáis también cómo se comporta en offroad. Y luego, aparte, tenemos una moto súper bonita con un estilo muy vintage y muy retro que seguro que le vas a hacer girar la cabeza a cualquier motero. Amigo bikers, me gustaría también tratar un punto que es muy importante, pienso yo, en toda la 125 y casi todos le dais mucha importancia a los caballos, pero se la restáis a otros factores que pienso yo que son muy importantes en una moto. Cuando yo cogí esta moto, muchos de vosotros me habéis comentado que lo único que le cambiaríais a la moto serían los caballos. Estamos ante una Scrambler que cuenta con 9.5 caballos y una cilindrada de 125. Vamos a ir a lo más concreto y a lo más sincero. Es una moto con una cilindrada baja, es una moto de 125 y tiene unos caballos bastante bajitos, pero también tenemos que tener en cuenta mucho el factor del peso de la moto y el aerodinamismo que nos puede dar esta motocicleta. Cuando yo probé esta moto, pensé lo mismo que vosotros. Cuando me dieron la moto y vi que tenía 9.5 caballos, pensé que no me llevaría hasta casa. Ahora, todos sabéis el problema de mi estatura y de mi volumen corporal. Tengo un gran problema con las motos y es que casi ninguna suele tirar lo suficiente conmigo si me comparo con una persona más bajita y con menos peso. Ahora mismo estoy en 110 kilos y la verdad es que tengo que deciros lo más sincero posible que esta moto me ha aguantado tanto por ciudad como por carretera como por off-road. Me ha dejado alucinando porque ya os lo he dicho, en mi vida había hecho off-road y no sabía lo que era meter la moto por el campo, subir cuestas y todo lo demás. Cuando cogí la moto dije, en la primera cuesta seguro que me quedo parado con ella. Pues amigos bikers, como os lo dije podéis ver el vídeo del off-road que hice y esta moto me ha aguantado perfectamente. Y no solo eso, sino que me ha dado una aventura súper divertida porque la he podido meter por cualquier lado, por cualquier bache, por cualquier barranco y por cualquier subida y ha respondido perfectamente conmigo. Así que bajo mi experiencia y mi opinión, la MiG SC278, esta Scrambler, ha superado con creces la potencia y la velocidad. Ya os lo digo que conmigo encima ha respondido muy bien y la verdad es que me he quedado muy sorprendido. Por otro lado, y siguiendo por la misma línea, esta moto ha superado con creces lo que es una estética brutal. Tengo que deciros amigos bikers que me he quedado flipando desde el primer día que llegué a las oficinas de la MIT. Como ya lo habéis visto en el vídeo y si no os lo dejo por aquí arriba, hicimos una visita a las oficinas y hemos visto todas sus motos que tienen en exposición. Sin lugar a dudas, lo que más me llamó a mí la atención es esta Scrambler sin haberme montado jamás en una. Pues es innegable que esta moto tiene un estilo precioso. Y también tengo que seros sinceros que gracias a esta moto he despertado también muchísimo todo ese gusanillo que me está picando con el tema Coffee Racer. Así que ya depende de ti y tus gustos. Déjame por favor en los comentarios a ti qué te parece esta moto. ¿Y qué nota le pondrías del 1 a 10? Hablando estéticamente. Amigo bikers, tenemos ante nosotros una moto con 9.5 caballos que da una potencia más que suficiente para que puedas disfrutar de ella. Siempre lo digo en el canal y siempre lo voy a decir. Da igual la moto que tenga debajo de mí, tenéis que entender que es una moto de 125 y lo que buscamos de estas motos es diversión, dar un paseo y pasártelo bien con ella. Si estás buscando una velocidad suprema, no es tu moto. Ni esta, ni cualquier 125. Te recomiendo que te saques el A2 y te pilles una moto para que cumpla todos los requisitos que estás buscando. En cuanto a diversión, increíble. En cuanto a belleza, una moto súper preciosa. Y en cuanto a conducción, una moto muy fácil y muy manejable. Y bueno, amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Espero que te haya gustado y lamentablemente me tengo que despedir de esta preciosidad. Amigo bikers, esto es un hasta luego, no un adiós. Tranquilos, que en el canal vendrán muchísimas más motos y muchísimas más reviews de motos que vayamos a sacar. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, amigo bikers. Saludos, amigo.